¡Sale campeón! ¡Sale campeón! Porque el algo es un sentimiento que se lleva en el corazón Aunque gane o vaya perdiendo los galletas hasta los perros ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! La vida yo la dejo en el tablón porque mi pueblo siempre ha sido ¡Sale campeón! ¿Sale campeón? ¡Sale campeón! porque el algo es un sentimiento que se lleva en el corazón ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Saleo! 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 ¡Saleo!